Hola amigos, soy Paco Pastor, el cantante de Fórmula Quinta. Aquellos que cantaban el Eva María, el Cuéntame, el Vacaciones de Verano, la Fiesta de Blas, bueno, muchas canciones, fíjate, si hemos cantado canciones que se me cayó el pelo. Bueno, a lo que voy, que quiero simplemente invitaros a que vengáis a Valdemanco, porque el día 10 de diciembre se va a celebrar allí un mercadillo solidario a favor de los niños con macroencefalia. Va a ser una reunión de amiguetes y lo vamos a pasar fenomenal, porque va a haber castillos hinchables, vas a poder montaros en un coche de bomberos, en un coche de rally, incluso los niños podrán hacerse tatús de purpurina, o, bueno, mil actividades. Así que no faltéis. 10 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en Valdemanco, que podrá ser en la plaza de Nuestra Señora del Carmen, o en el polideportivo, dependiendo del tiempo que haga. Así que no hay excusa para no ir. Os esperamos allí. 10 de diciembre, Valdemanco. Chao, nos vemos. Me paso por aquí porque quiero comentaros una cosa, y es que el día 10 de diciembre, en Valdemanco, en la Sierra de Madrid, los voluntarios del pueblo de Valdemanco y la Fundación Macrocefalia Malformación Capilar se han unido y van a hacer un mercadillo solidario. Así que todas las personas que queráis donar juguete, ropa, cualquier cosa que podáis ver que sea útil para otras personas, es el momento de hacerlo. Así que allí nos vemos. Hola, soy Cheto Muñoz, y me gustaría robaros un minuto de vuestro tiempo para una cosa que merece bastante la pena. El día 10 de diciembre se organiza un rastrillo solidario en el pueblo de Valdemanco, aquí en Madrid. Lo organiza la Asociación de Macrocefalia y Malformación Capilar, ¿vale? El rastrillo estará desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos. Pero habrá muchos más eventos para los críos, hay castillos hinchables, tenemos coches de rally para poder montarse y hacerse fotos, comida, el pueblo que es precioso, la gente es maravillosa, y tenemos un aliciente bastante bueno, que es ayudar a los demás y hacer un bien común. Os espero allí el día 10 en Valdemanco, ¿vale? Muchísimas gracias. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!